Yo tengo la sensación que películas como Los Consejos de Alice, los franceses, podían hacer una cada cinco minutos. Yo creo que ya la cantidad de películas que nos llegan de Francia y las distribuimos aquí, me da envidia porque tienen una industria muy poderosa y hay grandes directores franceses, pero también hay muchísimos títulos que no tienen ningún interés. Este es un ejemplo muy claro, es una historia de una chica que asesora a un político para darle un político que se ha quedado sin ideas para su labor de discursos y de influencia en la sociedad. Esta es una mujer que tiene sus estudios en literatura, filosofía, es una chica joven y atractiva. Solo los dos actores caen bien, es una película que se deja ver, pero toda la profundidad que parece que podía tener la historia sobre la importancia de la filosofía, la literatura, es todo tan frágil, tan ligero, es un final tan... Bueno, ese cine francés que uno dice, bueno, ¿y por qué? No te agrada en ningún momento, pero desde luego tampoco te interpela. Es una película que cuando ha terminado ya prácticamente me he olvidado de ella y me da la sensación de que la hora y media, bueno, daba para otras cosas.